El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha preguntado a Emiliano García Pagé qué más tiene que pasar en España y en Castilla-La Mancha para que actúe e inicie una senda de bajada de impuestos a los castellano-manchegos, como ya están haciendo otras comunidades autónomas. Núñez ha alertado de que las familias no llegan a final de mes, que las pymes están ahogadas, que los autónomos están temiendo no poder continuar con su actividad y que el campo se manifiesta este domingo en Madrid porque su situación es insostenible. ¿Piensa Emiliano García Pagé bajar los impuestos en Castilla-La Mancha? ¿Piensa Emiliano García Pagé presionar al gobierno de Sánchez para que inicie una bajada de los impuestos en la luz y en los combustibles de manera inmediata? Hace 15 días votaba que no García Pagé en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. Hace 15 días votaba que no Emiliano García Pagé en las Cortes de Castilla-La Mancha a bajar la luz o bajar los combustibles. Con su voto y con el de los socialistas de Castilla-La Mancha se impedía iniciar una senda de bajada del precio de la luz o de bajada del precio de los combustibles. Señala que ya está bien de que Pagé mire para otro lado y de esta inacción e insensibilidad con Castilla-La Mancha al tiempo que ha incidido en que Castilla-La Mancha se merece mucho más de lo que tiene y no se merece un gobierno como el de Pagé, que afirma que hace mucho dejó de estar preocupado por los castellano-manchegos. Así ha recordado que Pagé hace 15 días en el Pleno de las Cortes Regionales votaba en contra de iniciar una senda de bajada del precio de la luz y de los carburantes y ayer votaba en contra de ayudar a los agricultores y ganaderos de la región. Núñez apunta que no contento con eso, Pagé se inventa un nuevo impuesto al agua que supondrá de media un aumento de 100 euros para las familias, de 500 euros para una peluquería o un bar y de 2.000 euros para una tintorería o un lavadero de coches. Ayer votaba que no Emiliano García Pagé a ayudar a agricultores y ganaderos en Castilla-La Mancha. Ayer Emiliano García Pagé votaba que no en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha a ayudar a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Y no contento con eso, se ha inventado un nuevo impuesto al agua y a partir de la vuelta de verano todos los castellano-manchegos cuando abran el grifo para beber agua le tienen que pagar un impuesto a Pagé. Una media de 100 euros por familia, una media de 500 euros para una peluquería o para un bar, una media de 2.000 euros para una tintorería o un lavadero de coches. Eso es lo que van a pagar, además de todo lo que ya estamos pagando, los castellano-manchegos, al gobierno de Pagé a partir de la vuelta de verano por beber agua.